¿Cuál ha sido el momento más peligroso que habéis vivido en vuestra vida, Cristina? Bueno, yo fue este verano, os acordáis del calorcito que hizo, ¿no? Por supuesto. Pues allá que me voy yo con mi amiga La Peluches de camping, ¿no? La Peluches. ¿También se llama La Peluches? Sí, bueno, la llamo yo. Auntemos en ese tema. No, lo peor es que yo la llamo, o sea, es por voluntad propia, no se llama así. ¿La llamas tú? La llamo La Peluches, sí. ¿Y por qué la llamas La Peluches? Pues porque es como... Bueno, ¿a ti qué te importa, hombre? ¿Cómo estás? Eva, estás dando un dato, no puedes irte al tema atrás ahora. Porque es como un peluchito, es tierna, pero cuando se enfada es como un peluchote. Estamos hablando de peluchote como la cosa más horrible de este mundo, ¿no? O sea, el mundo asediado por los peluchotes. Que se cagan los Star Wars, o sea... Peluchotes, episodio 3. Porque si pasas de peluchito a peluchote. ¡Hijo de puta! ¿Te imaginas un peluchote ruso? Peluchote ruso es la muerte. Es que peluchote es una palabra que dice... ¿Cómo te gustan los peluchotes? Dice, con las ingles brasileñas. Vale, no hablamos más de tu vida privada. Vamos a la pregunta. No pasa nada, no pasa nada. Lo he sacado yo, lo he puesto sobre la mesa. Me voy con la Peluches de camping. Promete. Y me voy... Pues así con la fresquita, ¿no? Ahí a 48 grados. La fresquita no es otra amiga, ¿no? Y la serie me la apoya. Javi. Es ella. Es ella. No, yo tengo otro apodo, pero no lo digo. Sí, estás a puntito. Vamos, sácalo dentro ya. No, sácalo fuera. Sácalo de dentro, fuera. Yo soy Callín. ¿Cómo? Callín. Callín. Callín de callo. Muy cabronas tus amigas, ¿eh? Peluchote, felizquita y callín. Sí, nos vamos de camping, ¿no? Y el campe... Ahí, con la fresca... Pues a 48 grados a la sombra, ¿no? Y llegamos y... Y estaba el camping petao, estaba petao. Y el dueño del camping ferida. Con la crisis no se va ni Dios del camping. Y digo, claro, porque con el calor que hace la gente se quedaba pegada a la que he hecho. Y he cerrado, he cerrado por dentro. No se movía ni Dios. Y dice, no te preocupes que te voy a dar una parcelita aquí a la entrada y una esquinita. Y nada más entrar en la autovía, detrás del cartel de bienvenidos. Welcome, ¿no? Ahí lleno de piedras con cuatro alcantarillas. Verídico. Bueno, allí que nos plantamos, la peluche se lía ahí con la que he hecho ahí, como si estuviera operando a corazón abierto, ¿no? Bisturí, bisturí, avetralladora, avetralladora. Martillo. Se nos va, se nos va. La piqueta, no había manera de clavar nada ahí, claro. O sea, imagínate, la gente llegaba de la playa de repente, llevan todo el verano pasando por ahí. Pues yo sigo pasando por ahí, aunque haya una quecho, a mí me da igual. Aunque esté la peluche, la fresca, la otra, me da igual. Yo paso por ahí. Total, que ya estamos ahí, pues haciendo lo que podemos. Y digo, mira, no te preocupes peluches, porque estamos aquí al aire fresco de la playa. Y de repente oigo la parcela de al lado. ¿Quién se ha peído aquí? ¿Quién se ha peído? Que esto es una conjugación que desconocía. ¿Quién se ha peído? Me costó un rato entender de qué hablaba. Pero cuando yo noto esa brisa, Marina. Digo, bueno, peluches, hasta aquí hemos llegado. Duramos un día y al día siguiente nos fuimos a Fuegirola. ¿Cómo te lo cuento? Ay, es que me lo creo, además, ¿eh? Javi, ¿cuál ha sido el momento más peligroso que has vivido en tu vida? Bueno, yo es que he vivido en el peligro. ¿Y el mismo pueblo o...? No, yo soy de... Lo he contado muchas veces. Yo soy de un barrio, un barrio de Madrid, de Carabanchel. Y ahí teníamos un mantra que nos hacía vivir en peligro, que era el... A que no hay huevos. Bueno, teníamos dos niveles, a que no hay huevos y a que no hay cojones. Cuando era algo realmente peligroso era a que no hay cojones. A que no hay huevos. Voy a... voy a... ahora voy a irme a la vía del tren y voy a pasar... A que no hay huevos. Eso era a que no hay huevos, pero a que no hay cojones. Y un día me pasó a mí una que no hay cojones. Hicimos una excursión de Carabanchel al Batán, a la venta del Batán, donde están los toros. Y... ¿Cuántos días eran esos, más o menos? No, en el día, pues éramos jóvenes, íbamos... íbamos el peluches... El... El fresquito... El peluches, el chino y el rata. Y... Y yo que era el Rizos, ¿qué pasa? Y yo que era el de la venta del Batán, que es donde van los toros que luego van a ser lidiados en San Isidro. Y de pronto el... Miura. La Miura era una galadería mítica, ahora ya venía menos, pero una galadería de co... Bueno, de cualquier toro da miedo, pero esto era Miura impresionante. Y me dice el rata... Y dice... Rizos, porque no hay huevos así, ¿no? Y dice Rizos. A que no hay cojones de bajarse ahí al Miura. Digo, me cago en mi puta madre. Y hago, traca, traca. Además, tuve la fortuna de que caí dando un salto, un doble salto mortal. De casualidad, pero quedó muy vistoso, ¿no? Entonces yo, bueno, ya me tiré a donde estaba el Miura y ya me quería volver. No, no, pero hazle algo, hazle algo y tal, hazle algo. A que no hay cojones de tocarle los huevos. Que era ya, o sea, ya era algo, era como ya, era... Y aquí donde me veis, me acerqué, por detrás, eso sí, a un Miura que estaba ahí tumbado. Y estas manos... Tocaron los huevos y hago un toro de Miura. ¿Y al toro gustóle? No, pero, no, no lo sé. No, digamos que fue una cosa muy tangente. ¿Cuánto rato estuviste? Ah, fue tocar, no fue... No, 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 no fue... No fue la lámpara de Aladino, no fue... Pepe, ¿cuál es el momento más peligroso que has vivido en tu vida? Pues lo recuerdo fue... Cuando te llamaron del INEM, a lo mejor... No, es poco madera, que no pasé. Fue una vez que hice un curso por correspondencia, un CEAC, de Squirt. Yo me apunté a un curso de CEAC porque me regalaba una guitarra, en realidad. Yo no era... No da igual. Llegóme la oportunidad de practicar el Squirt. Claro, no me di cuenta. Luego pensé, yo era como una ardilla rascando la presa de un embalse. Yo no sé qué toque ahí de repente, que... Bueno, me arrastró con todo. O sea, salí disparado, disparado. Veía ahí a lo lejos a la mujer diciendo, sí, sí. Y yo, de pronto me encontré a Ken Whistler agarrada a un madero. Salí, salí vivo de milagro. Pero al día siguiente repetí. ¿Para qué no tú has vivido mucho y cuál es la peor? Bueno, yo es que he podido morir muchas veces porque yo trabajo en el hormiguero. Llevo 10 años ahí y, bueno, no sé si esto lo puedo decir. Por la tele, pero Flippi no era científico. ¿Te quieres que te cuente una vez que casi me muero, de verdad? Está mi mujer aquí, por eso lo cuento. Bueno, estamos en la playa de Lavarrosa. Yo estaba con mi hija, que tenía menos de un año. Y mi mujer estaba en una colchoneta con un sobrino suyo. Y... Ayúdanos, que nos traga el mar. Le di a la niña a una chica. Yo no sé nada bien, ¿vale? Pero me metí con dos huevos. Mi mujer salió con la colchoneta, que era del niño. Pero bueno, dejó al niño allí. Y... Da igual, da igual, ¿no? Eso no es la historia. Cogí al niño, nado fatal, le tiré. Conseguí que el niño saliera, pero yo me quedé. Y te juro que me rendí. Dije, tal, pues hasta aquí. Me mantengo... Yo no tenía fuerzas. Pero el mar igual que me metió, me sacó. Y estaba vomitando arena en la playa de Lavarrosa y agua. Y allí... Y allí dice mi mujer, ¿y la niña? Se le ha dado una chica y viene una sueca en toples y dice mi mujer, no había otra. Está ahí. Cuando dice está ahí, quiere decir que hay una... Para la gente que no está viendo en tele, cuando dice está ahí, no es que está muerta, es que hay una parte de arriba... Hay una parte de arriba en Galileo, ¿vale? O sea, está ahí, parece... No, 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 no.